Hoy jueves 13 de julio en nuestro programa con un oído en el evangelio y el otro oído en el pueblo vamos a leer y meditar en el evangelio de mateo capítulo 10 versículos del 7 al 15 escuchemos por el camino proclamen que el reino de los cielos está cerca curen a los enfermos resuciten a los muertos purifiquen a los leprosos expulsen a los demonios ustedes han recibido gratuitamente den también gratuitamente no lleven encima oro ni plata ni monedas ni provisiones para el camino ni dos túnica ni calzado ni bastón porque el que trabaja merece su sustento cuando entre en una ciudad o en un pueblo busquen alguna persona respetable y permanezca en su casa hasta el momento de partir al entrar en la casa salud en la invocando la paz sobre ella si esa casa lo merece que la paz descienda sobre ella pero si es indigna que esa paz vuelva a ustedes y si no los reciben ni quieren escuchar sus palabras al irse de esa casa o de esa ciudad sacudan hasta el pueblo de sus pies les aseguro que en el día del juicio sodoma y gomorra serán tratadas menos rigurosamente que esa ciudad es palabra del señor gloria a ti señor jesús este texto es continuación del que hemos leído ayer jesús después de pedirles que anuncien que el reinado de dios está cerca les pide señales de todo tipo el reinado de dios irrumpe en la historia con el poder de liberación de todo mal que afecta a la persona y a la familia humana y al igual que jesús los portadores del mensaje deben adoptar su mismo estilo de vida itinerante y pobre no dos túnicas ni oro ni plata para el camino simplemente vivir al día con el solo salario para el sustento cuál debe ser el estilo de la iglesia la iglesia debe ser misionera pobre y comprometida con los pobres y este estilo de iglesia encontrará conflictos incluso dentro de la misma comunidad de creyentes tendrá problemas encontrará oposición y será signo de contradicción será perseguida si es portadora de paz y de justicia de la buena noticia porque la paz que mateo identifica aquí con el reinado de dios lleva consigo la exigencia de la reconciliación entre dios y la humanidad y de los hombres y mujeres entre sí y esto no puede darse sin la justicia y sin la eliminación de todas las barreras que discriminan explotan y oprimen al entrar en una ciudad o pueblo buscar a alguien respetable y quedarse en su casa esto es un llamado a aceptar lo que le dan a adaptarse a la situación qué significa la paz de jesús al entrar en una casa saludar con la paz una paz que es el deseo de todo bien para esa casa la paz de jesús es justicia amor perdón respeto salud comida trabajo etcétera pero la paz necesita a alguien que la reciba que la merezca por sus actitudes por su conducta si nadie la merece esa paz volverá al discípulo qué hacer si no los reciben también dice jesús que si alguien no los recibe que salgan afuera y sacudan el polvo que ha quedado pegado a los pies esto era una costumbre entre los judíos ante el rechazo se sacudía el polvo pegado a los pies como un signo que no querían saber nada con aquella casa o ciudad el rechazo no quedará sin consecuencia serán tratados peor que los paganos de la ciudad de gomorra emblema de ciudad pecadora que fue destruida por el fuego en este texto debemos ver un modelo de misión dado por jesús a sus discípulos anunciar y liberar no forzar a que la gente entre en la iglesia menos forzarla a recibir un sacramento primero deben aceptar a jesús y su proyecto y de esa aceptación deberá dar el paso de integrarse a una comunidad